Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. Me encuentro muy, pero muy feliz y agradecido porque en la última semana he subido 300 suscriptores, 300 personas que han decidido apoyarme. Eso para mí es la gloria, eso me motiva a seguir grabando y a seguir trayendo contenido para todos ustedes y me llena de emoción y felicidad el saber que personas de este país me están apoyando. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar con el video del día de hoy. Sé que es un contenido bastante repetido, pero considero que cada persona que habla de este tema lo interpreta desde su punto de vista. Y el video se llama Las cosas que más me gustan de España. Obviamente que voy a estar dando mi punto de vista en estos tres meses que tengo viviendo en este país increíble. Y les puedo decir que es un lugar que me tiene enamorado, ya que viví un año en París y les puedo garantizar que París no me gustó tanto como me gusta España hoy en día. Bueno, antes de seguir, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Samuel y sé bienvenido a mi canal. Soy colombo venezolano, soy nacido en Venezuela con nacionalidad colombiana y me encuentro viviendo en actualidad en Barcelona, España. Y sin perder más tiempo, vamos a darle inicio a este video. Y la cosa número uno es la seguridad y la limpieza. En mi caso, yo vengo de un país en donde uno siempre está paranoico. Siempre uno está como un ventilador, viendo así para todos lados. Si uno va caminando por la calle, uno está así como que pendiente de que no te vayan a hacer nada malo, de que no te vayan a robar. En Venezuela me robaron muchas veces, muchas veces me colocaron un arma de fuego en la cabeza y me despojaban de todas mis pertenencias. Y me encuentro muy feliz en España por la seguridad, por el hecho de saber que puedo salir a cualquier hora en la mañana, en la tarde o en la noche. Puedo salir con el teléfono, puedo salir con esta cámara grabando y voy a estar con la tranquilidad y con la seguridad de que no me va a suceder nada malo o por lo menos de que no me van a matar para quitarme el teléfono o la cámara. Y la limpieza de la ciudad considero que es bastante buena. Acá en Barcelona veo que todos los días pasan limpiando las calles, todos los días veo a los carros recogiendo la basura de los containers y en mi país yo veía montañas y montañas y montañas de basura. Y por eso me gusta eso de este país, la seguridad y la limpieza. La cosa número dos que me gusta de España, que me gusta de Barcelona, es el transporte público, ya que se cuenta con diferentes tipos de transporte como metro, tren, tranvía, autobuses. Y lo que más me gusta de este país es que en las paradas de los autobuses, tú llegas a la parada y se van a ver unas pantallas electrónicas. Y en esa pantalla van a salir los horarios de los buses, con el número de la ruta y todo eso. Y me gusta porque también dice en cuántos minutos va a llegar. Así que es algo que puede ayudar a planificarnos. También se pueden ver estas pantallas dentro de las estaciones del metro, dentro de las estaciones del tren. Algo que me gusta también es que hay muy buenas señalizaciones en el metro. Así que considero que es casi imposible perderse. Y además que los metros, buses y trenes cuentan con aire acondicionado y con calefacción. Por lo que es bien, pero bien cómodo. Y los trenes también tienen un plus muy, pero muy grande. Y es que tienen para poder cargar tu teléfono celular. Y otra cosa que me llamó la atención es que dentro de las estaciones del metro, te puedes encontrar con lugares específicos o lugares marcados en donde los músicos de calle pueden colocarse ahí y mostrar su arte o tocar su música. Así que muy bien por eso y por apoyar el talento urbano. Número 3. Vacaciones laborales en España. Lo que más me gusta de esto es que por ley te corresponde dos días y medio por mes trabajado. Así que considero que está muy bueno que si en un trabajo yo tengo un año, me puedo ir un mes de vacaciones a donde yo quiera. Número 4. La vestimenta. Me gusta mucho de este país que cualquier persona se puede vestir como quiera, sin miedo a que te estén mirando feo, a que te estén señalando o juzgando. Número 5. Y considero que es una cosa muy, pero muy importante. Y es la tolerancia, la diversidad o orientación sexual. Eso acá es algo súper común. Ver a dos chicos en la calle agarrados de la mano, ver a dos chicas en la calle agarradas de la mano. Eso es algo aquí que las personas miran como si nada. En donde en mi país ver a dos hombres tomados de la mano, eso era algo que uno decide que mira que feo, que feo se ve eso, que no les da pena, que más que todo las mujeres que iban tomadas de la mano en mi país era un poco más pasable, era algo más normal. Pero ver ya a dos hombres tomados de la mano, eso era una aberración total. Y pueden imaginarse si verlos tomados de la mano era horrible, era peor aún si uno veía a dos personas del mismo sexo dándose un beso en público. Eso en mi país no es bien visto y eso es lo que me gusta de acá. Considero que no importa si eres hétero, si eres lesbiana, si eres gay o si eres bisexual. Lo que más importa en esta situación es amar y ser amado. La cosa número 6 que más me gusta de España es la economía. Claro que tu sueldo va a depender de tu profesión o de tu cargo. Pero lo más importante de todo esto es que las cosas aquí son muy, pero muy accesibles. Que si me provocó ir a comerme una pizza, que si me provocó ir a comprarme un par de zapatillas o pantalones o camisas o franelas o lo que sea. Puedo hacerlo sin miedo de que mi sueldo se me vaya comprándome una sola camisa o comprándome tres pares de media. Entonces lo que me gusta acá es eso, que el sueldo te da, que el sueldo te alcanza para poder pagar el arriendo, para poder comprar la comida y poder darte unos gustos. Y si sabes administrarte muy bien, puedes quedarte dinero para irte de vacaciones. Así que eso es lo que más me gusta acá, la economía. Ya que lamentablemente en mi país el sueldo mínimo de una persona mensual es de dos dólares al mes. Que la verdad no sé cómo hacen allá para poder salir adelante y sobrevivir con esto. La cosa número siete que más me gusta acá es que puedes tener automóvil o moto. Por cinco mil euros puedes comprarte un automóvil y por mil euros puedes comprarte una moto. En este caso estoy dando precios de un automóvil o de una moto usada. Si quieres comprarte lo nuevo, bueno, ya tienes que pagar mucho más, pero también es accesible. En mi país eso es imposible. La cosa número ocho que más me gusta de España es la ubicación en donde se encuentra el país. Puedes moverte por casi todos los países de acá del espacio Schengen a muy, pero muy buen precio. Puedes conseguir un pasaje de París, Barcelona, Barcelona, París por 60 euros. Y da y vuelta si lo compras con tiempo. Así que viajar por acá por los países de Europa es muy, pero muy económico. Y uno se puede dar esos gustos y esas vacaciones. La cosa número nueve, lo que más me gusta acá es la salud pública. En uno de mis videos anteriores abarqué y hablé un poco más de ese tema. Voy a resumirlo. Me gusta la salud pública porque me asignan a un médico de cabecera. Y dependiendo de lo que yo tenga, yo asisto a mi médico de cabecera. Y si él considera que tiene que verme un especialista, ya este médico de cabecera me deriva con la especialidad correspondiente. La cosa número diez que más me gusta de España es la seguridad social. Y ustedes dirán, pero ¿por qué le gusta la seguridad social? Me gusta porque si me quedo desempleado, la seguridad social me paga el 70% de mi salario. Obviamente que para poder acceder a este beneficio, tengo que cumplir una serie de requisitos. La cosa número once que más me gusta de España es la comida, que es muy similar a la comida de mi país. Me gusta también porque se comen muchos mariscos, me encantan bastante las paellas. Son riquísimas, riquísimas y la gran variedad de tapas. La cosa número doce que más me gusta de España es que las personas aquí son consumidoras natas, pero natas del aceite de oliva. Consumir aceite de oliva en mi país es considerado un lujo total. Y aquí es súper normal porque el aceite de oliva es muy accesible, es muy económico y me encanta eso. Que aquí hasta yo para fritar un huevo lo hago con aceite de oliva. Ya me saqué de mi cabeza la mentalidad de utilizar ese aceite vegetal. Así que me gusta mucho eso. Que acá puedo consumir aceite de oliva y a muy buen precio. La cosa número trece que más me gusta de España son las compras online. Acá es muy normal hacer todo tipo de compras online. Que si me provocó comprar, no sé, un pastel, una torta, comida, peluches, ropa, lo que yo quiera. Lo que si me antoje comprar por internet puedo hacerlo. Son compras muy pero muy seguras. Hay compras que te llegan al día siguiente o a los días. Todo va a depender de la plataforma en la que compres. Pero me gusta mucho eso de acá. La facilidad que hay para comprar por internet. Y por último y la cosa número catorce que más me gusta de España. Es la variedad de supermercados latinos que se pueden encontrar en este país. Aquí prácticamente en cada esquina puedo conseguirme un supermercado latino. Entonces yo entro a ese supermercado y me encanta como está organizado o como está segmentado. Y claro, nosotros muchas veces extrañamos ciertas cosas de nuestros países. Como que un dulce, un postre o en mi caso de Venezuela, la harina pan que sirve para hacer la arepa. Bueno, cuando me provoca o cuando extraño la arepa, voy aquí al supermercado latino y compro la harina pan. Así que me gusta eso muchísimo acá. Que tenemos esos productos y esas cosas a la mano. Vuelvo a agradecer a todas las personas que me han apoyado suscribiéndose a mi canal. Y si no te has suscrito, créeme que yo estaría super feliz y contento si me apoyas suscribiéndote a este canal. Y activando la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. También yo estaría muy agradecido que me dejaras acá en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.